Vamos ya Dijo así que antes de él era igual a mí Pero que halló la forma de nomás estar aquí Tratar, tratar sin conseguir la felicidad Que arriba sí la hay Dijo adiós, pobre de ti Y así volando se marchó En tiempo ya de res el mar Ya no puedo estar aquí Soy feliz arriba, voy a volar Voy a volar Voy a volar Voy a volar La 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 la